DJ Aluminx, el destructor del ba-pa-pa-pa-pao Conmigo no te hagas la santa, que yo sé que a ti te encanta Conmigo no te hagas la fina, porque eres una bandida Conmigo no te hagas la santa, que yo sé que a ti te encanta Conmigo no te hagas la fina, que tú eres una bandida Pero eres una grubi, seas de la santa Pero eres una grubi, seas de la santa Pero eres una grubi Conmigo no te hagas la santa, que yo sé que a ti te encanta Conmigo no te hagas la fina, que tú eres una bandida Conmigo no te hagas la santa, que yo sé que a ti te encanta Conmigo no te hagas la fina, que tú eres una bandida A la gata le gusta el trap A la gata le gusta el trap Pero el tirá A la gata le gusta el trap